El águila vieja No me importa el águila si no sabes volar Yo me voy a quedar con todo el ruido Obvio que sé volar porque soy un ave sin nido Tanto así pues mi amigo Te voy a regresar por el mismo lugar donde tú has venido Porque tú eres un ave sin nido Yo me regreso como un águila de mis plumas nunca olvido Es más, te quedas arrepentido porque no tienes talento Solo eres contenido Nunca olvidas pa' contar Y yo estoy poco a poco con los libros Es el arte de olvidar ¿Ves? Esto cualquiera puede olvidar Esto para mí es un vuelvo a empezar Te hablas de libros en el R.A.P Una cosa hoy día tú vas a entender Tú me hablas de libros, lo puedo ver Pero Casona me enseñó que los árboles mueren de pie Que mueren de pie en la poesía Obvio que mueren de pie con el fluto de la vida Mueren de pie Y al fin y al cabo pues difundo Y los frutos para todo este mundo ¡Tiempo! Ok, Jorah G. más a tu derecha por favor ¡Jurado! Su benedicto a la cuenta de 3, 2, 1 Señora G. abrís un fuerte aplauso para J. G. hermano mortal ¡Mucho respeto! ¡Gracias! ¡Gracias!